Hola, ¿qué tal? Soy Analu de Analu Homemade y el día de hoy vamos a hacer galletas de vainilla con pepitas de chocolate. Es una receta súper simple, es mi receta favorita y la verdad es que te vuelves adictos a estas galletas, así que vamos a comenzar. Para esta receta simplemente utilizo harina, vainilla, levadura en polvo con sal, mantequilla sin sal, azúcar moreno, azúcar blanca y pepitas de chocolate obviamente y solamente un huevo. Para esta receta lo ideal es tener la mantequilla temperaturamente, cuando llega temperaturamente es que presionas un poco y se ablanda, no tiene que estar ni tan líquida ni dura para comenzar. Y también tenemos que utilizar nuestro padel o la mariposa, que es el de aquí de la KitchenAid, porque si es que usas el globo lo que vas a hacer es batir mucho la mantequilla y el azúcar se va a desintegrar. Y lo que nosotros queremos ahora es aplanar la mantequilla con el azúcar para que quede bastante chicloso. Así que comenzamos. Agregamos la mantequilla y la batimos. Y agregamos las dos azúcares. Y agregamos las dos azúcares. Y agregamos las dos azúcares. Bueno, una vez que esté más o menos batido, vamos a agregar el huevo. Y lo seguimos integrando. Y ahora lo que hacemos cuando el huevo esté integrado, le agregamos la vainilla. A mí me gusta ponerle bastante vainilla, ya que son galletas vainilla. Bueno, y ahora vamos a añadir los ingredientes secos. Para eso simplemente me gusta mezclar la harina con la levadura y la sal. Y lo agregamos a nuestra KitchenAid. Si ven que les ha quedado el huevo un poco, separan las grasas. No importa porque al momento que agregamos la harina, se va a integrar todo junto. No se asusten. Entonces agregamos toda la harina. Y una vez integrado todo, le ponemos las pepitas de chocolate. Y ya tenemos nuestro cookie dough listo para reservar, no para hornear. ¿Por qué digo esto? Porque la masa de dietas es mucho mejor o sale mucho mejor cuando lo reservas en el congelador o en nevera por unos minutos. Si es en el congelador, con 20 minutos estás bien. Entonces para reservar, o pueden directamente preparar bolitas y guardarlas en el congelador. O lo que yo hago es lo pongo en el papel film. Como si fuese un tubo para después cuando lo saco, simplemente la corto en bolitas que es mucho más fácil. No recomiendo poner esto a reservar ya que esta masa se pone bastante dura porque tiene mantequilla. Tiene bastante mantequilla y la mantequilla en su estado sólido se pone dura. Entonces si lo quieren retirar de bolitas para hornear es mucho más difícil o tedioso. Entonces o lo guardan en bolitas o lo guardan en un zip lock o como lo estoy haciendo yo. Simplemente creo como una especie de tubo. Y esto lo guardo en el congelador. Una vez que lo hemos sacado del congelador y que ya está más duro en nuestra elaboración. Lo vamos a cortar para hacer bolitas y nuestras galletas. Entonces con un cuchillo solamente lo partimos en medidas similares. Y hacemos bolas para meter al horno. Si no se preocupen porque tiene mantequilla las bolas se van a derretir y se van a hacer galletas redondas. Como en las fotos que ven. Entonces una vez que las ponemos en el horno. Cuando estén en el horno. El tiempo de cocción es 11 minutos. Que esté por alrededor doradito. Y por arriba un ligeramente dorado. No se preocupen si es que aún no están de tol cocidas. La idea es que las galletas reposen. Antes de poder comerlas o cogerlas. Y se van a cocer con el calor residual que tienen. Y ahora la ponemos en el horno. ¡KORz subir el calor! Aquí está los bolas para meter al horno. Med Grad, sin y aguas. ¡No voy a degustar al horno. Hablo Orbita para etc. Bueno, una vez que he tenido las galletas ya reposadas, como podemos ver, están bastante, por afuera está crujiente y por adentro está súper, súper blandita. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios qué otras cosas les gustaría saber o conocer sobre el mundo de la repostería y nada, suscríbete a mi canal para los siguientes videos.